con el periodista de la RNA, nuestro compañero Samuel Orozco, porque queremos conocer cifras oficiales de los compatriotas que realmente han regresado a nuestro país. Él se encuentra con un oficial de migración que nos va a brindar estos importantes detalles. Samuel, vamos con usted, adelante. Bueno, y en busca de mayor información en cuanto a esta inmigración que se está realizando por muchos hondureños que están saliendo del país, otros que se regresan, pues hemos visto la parte de Guatemala, hemos visto los refugios y todo donde ellos están, pero hoy pues nos hemos venido hacia Migración, el Instituto Nacional de Migración, el puesto fronterizo en Agua Caliente. Se encuentra conmigo el licenciado Cordero, él es el director general de Migración, para que nos pueda ampliar los detalles en cuanto al movimiento que ustedes han tenido y pues las situaciones que se dan en esta rueda. Bueno, muy buenos días. Aprovechando la oportunidad, gracias a la audición por estar aquí, pues en la frontera de Agua Caliente, estamos pues trabajando en lo que es el control migratorio de todas las personas que entran en este país. Correcto. Sabemos de que si en un día regular hay inconvenientes, estos días, donde la influencia ha sido mayor, donde a través de las noticias se entera, bueno, vino un grupo masivo. ¿Cómo han sido preparados ustedes ya? ¿Cómo han preparado la gente? Bueno, nosotros estábamos preparados porque estábamos trabajando en el proyecto ahorita que teníamos esta semana, lo que era el aniversario, pues, de cómo es morir en este pueblo, del cristianero, y también, pues, preparándonos para una jornada de recibimiento de lo que es el pereninaje que íbamos a tener de los centroamericanos que se redirigen hacia Panamá, a la J.M. de Juventud. Entonces, nosotros hemos reforzado a nivel nacional siete puntos fronterizos, tanto con personal de apoyo como con equipo técnico, para facilitar, pues, los movimientos de las personas que ingresan y salen del país, siempre y cuando cumplan, pues, con los requisitos definidos para poder ser. Sería un tantito difícil, me imagino yo, decirle, ¿cuántas personas han salido? Porque salen personas que van en caravana, salen personas que van a hacer un mandado de estipulas, pero que de todas formas se registran, pero sí hay personas que han retornado. Y dicen, no, yo ya terminé, esto es mi abrigado. Correcto. Nosotros tenemos, pues, hay personas ahorita exactamente, van a venir un grupo de retornados que nos llamaron, que es con, ordenó con Cancillería y con la Fuerza de Tareas Inmigrante, que nos comunicaron, pues, que querían retornar, que se van aquí en estipulas, y ya estamos esperando que vengan un momento más o menos de 15, 20 personas. Pero igual, al día de ayer, teníamos un dato, pues, que hemos tenido alrededor de 47 personas que han retornado voluntariamente, de las cuales, pues, 45 son menores de edad y 52 son adultos. ¿Estas personas son de qué tiempo? ¿De esta semana, por lo menos? De esto, de lo que salieron desde el lunes para acá, ya hay, aquí nomasito ya tenemos casi 100 personas porque están voluntariamente queriendo retornar. Bueno, a ver, ¿cuál ha sido la dificultad o los impedimentos? Ok, aquí, pues, hemos hecho una gran cantidad de impedimentos que han salido en la mayoría de los casos han sido de menores, en las cuales, pues, hemos tenido alrededor de 398 impedimentos para menores y 195 de adultos. En este caso, pues, los menores, para poder salir del país, aquí en Honduras, pues, se considera menor de edad a una persona de 21 años, que no ha cumplido los 21 años, para abajo son menores de edad. Y estos, para poder salir del país, todo menor de edad necesita de un pasaporte. Hay menores adultos que están entre 18 y 21, que ya tienen su documento de identificación, que es su tarjeta de entidad, pero la ley de migración exige que un menor de edad tiene que salir con un pasaporte. Adicionalmente a esto, como son menores de edad, deben de ser acompañados por sus padres. En el caso de que esos padres no sean acompañados, no los acompañen a los niños, deberán de tener una autorización de los padres notarizada por un abogado, en el cual ellos autorizan a que el menor salga, en este caso ya sea solo, o por uno de los padres que los vaya acompañando. Ese ha sido la mayoría de los casos en los cuales se han presentado padres con menores que no traen las autorizaciones, o en definitiva también muchos padres que quieren venir a querer sacar a los niños con partidas de nacimiento, que eso no se puede realizar. Igual, la mayoría de los adultos también han querido salir sin su documento de identificación, que en el caso de ellos es la tarjeta de identidad. Bueno, brevemente aquí entonces los requisitos son iguales. Ok, mayor de 21 años, con tarjeta de identidad, menores de 21, pasaporte obligatoriamente y acompañado de sus padres. En el caso de que no estén acompañados de sus padres, una autorización notarizada de que los padres han dado la autorización para que su menor hijo pueda salir. Termino con esto, señor subdirector. En este pauta, en el caso de el señor Astroán, con una niña, con dos niñas, pero que han tenido que borrar a la gente que no tiene el documento migratorio, ¿qué riesgo se pone? Bueno, nosotros pues hemos hecho conciencia a la población que este camino que llevan, pues, es un camino de mucho peligro. Los niños se exponen a un tráfico de niños, un tráfico de personas, a explotación sexual, a la trata de personas, a faltos, a extorsiones que se dan en el camino, entonces, sí, hacerle conciencia a la población, pues, que eviten, pues, realizar este tipo.